Vamos a sumergirnos en la canción Stitches de Never Pitch, vamos a escucharla y a ver qué tal va esta canción. ¿Qué tal va esta canción? ¿Qué tal va esta canción? ¿Qué tal va esta canción? Si bien es repetitiva la canción con el It Doesn't Have To Be This Way, no creo que sea tan malo, pues siento que es parte de la esencia de esta canción en específica. Pero lo que termina de dar ese amor, ese gustito a la canción es esta parte específicamente. Si bien esto se repite a lo largo de la canción, creo que es importante que se mantenga, pues esto es lo que hace que efectivamente te enamores de esta canción en específico con la repetición de It Doesn't Have To Be This Way. Y aunque creo que para algunas personas puede llegar a ser un tanto aburrida en algún momento, pues creo que es normal. Creo que estas son las mejores partes de Never Pitch. Vamos a escuchar un poco más. Si bien algunos screams por sí solos no se escuchan tan imponentes en comparación a los de otros vocalistas, creo que iba muy bien y esa técnica la podría haber perfeccionado con el tiempo. Obviamente Never Pitch nunca llegó a ser una banda muy top, pero es que dentro del underground, del new metal, estos vocales y este sonido tan extraño de garaje de la época encapsulan bien todo esto y estos vocales ayudan a transportarte a esa época en específico. Ahora si lo pensamos como alguien de la época, quizás no le hubiese gustado tanto todo esto. Y si bien en una parte de la canción se intenta romper con todo esto lanzando un scratch de guitarra, va bien al final, pero si te despegas de la canción y solo te enfocas en esa parte, te queda como un tanto raro, está bien la experimentación allí porque le da la esencia a la canción, pero es que si tomamos cada elemento por separado, cada uno, la canción se escucha rara. Pero todo junto, esta obra maestra para los que nos gusta este tipo de new metal. Y si quieres saber más de Never Pitch aquí tienes un video y en caso de que te guste más de este tipo de contenido aquí tienes otro, usted elige.